La Policía Local de Huelva se viste de paisano para controlar en cada turno de servicio el depósito de excrementos de animales y de residuos no recogidos. Consiste en un servicio permanente de una unidad especial que recorre las calles de la ciudad a petición vecinal. El objetivo es impedir los comportamientos incívicos que provocan suciedad y malestar en los vecinos. El operativo inició su actividad hace dos semanas cuidando el depósito de residuos fuera del horario estipulado, el vertido de escombros de manera irregular o el incumplimiento de la ordenanza que obliga a los propietarios de animales de compañía a retirar los excrementos de los mismos y rociar con una solución desinfectante. Se trata de reforzar las inspecciones destinadas a velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, incluyendo la potestad sancionadora, multando a todos los ciudadanos que sean sorprendidos por las conductas incívicas. Estas dos primeras semanas de actuación se saldan con más de un centenar de sanciones por incumplir las ordenanzas municipales.